Él es un país aventurero, muy querendón de su familia y de su pueblo Es medio brujo, es visionario y profeta y ve el futuro y lo apunta En su libreta Don Rigoberto es el testigo de los primeros pedalazos de su hijo Es su motor, su confidente y su amigo, su alcahueta y es el alma gemela de Rigo Pero una curva traicionera lo sacó de la carrera y se fue sin poder ver a su Rigo correr y correr Pero una curva traicionera lo sacó de la carrera y se fue sin poder ver a su Rigo correr y correr Don Rigoberto escribe y jura que su muchacho es sinónimo de triunfo Mi hijo no, no, no nació pa' ser segundo y en un rao y medio mundo sabrán de su bravura Pero una curva traicionera lo sacó de la carrera y se fue sin poder ver a su Rigo correr y correr Pero una curva traicionera lo sacó de la carrera y se fue sin poder ver a su Rigo correr y correr Correr y correr, correr y correr Don Rigoberto lo predijo Todos sabrán quién es mi hijo Y hoy es Rigo el más veloz porque pedalea por los dos ¡Cabe Mario se fue Dios! ¡Rantan!